que por lo menos de que un mes antes de avisar si también eso tenemos que planearlo entonces mire la verdad que la verdad que la idea si también en la grama está bonito en la grama y afuera entonces la idea mía es no sé si sueño mucho pero por lo menos unas 500 personas por lo menos entonces bueno la música bonitas bonitas edificantes alex derecho no más conozco yo pues sí entonces si la hacemos imagínense vienen unas 500 personas 600 800 mil personas y se llena y en eso pues si llaman los vecinos tal vez mira aquí está concentrado un montón de gente y pues si vienen aquí lo permite fíjese que no pueden estar acá hija iglesia no pero de nosotros vendría siendo como una multitud grande hasta noviembre pero lo que yo me refiero es que vaya una cosa puede pasar varias cosas para una que el miedo por la restricción hay mucha gente que dejaría de asistir y dos de que si asisten y viene mucho puede ser que vengan a molestar cualquier cosa es mejor esperar pues si mejor esperar lo que dios le esté mostrando lo que dios le esté mostrando porque también uno siente lo que vos decís es muy cierto hay muchos factores que pueden fallar pero hay veces que dios permite que las cosas no pasen y como dice como dice armando o sea esto cuando hagamos el culto primero dios sería así que sin miedo de gastar lo que se gaste o sea así si tenemos que conseguir mil sillas porque esperando que ven a mil personas contratamos las mil sillas sé que cocinar para un montón de gente cocinamos o sea así sin miedo verdad que se vaya lo que se vaya así como le hemos dedicado tiempo a otras cosas porque no dedicarle tiempo a eso porque imagínense que cuando cuando hicimos cuando dijimos del culto primero la primera vez verdad hubo una persona de que mandó mil dólares para comida y así sin nada vaya aquí están mil dólares para la comida cuando hagan el culto y hay otra persona que mandó mandó 200 dólares a mi paypal o hacer como dije yo es que del verbo del mandiliar entonces envió 200 dólares a mi celo a mi paypal y puso ahí una nota para el culto entonces imagínense hay personas que o sea a través de nosotros también quizás quieren agradecer a dios la vacuna se acuerda que yo le di el número a la muchacha que estaba mucha gente me contactó y me preguntaba de eso de que cuando iba a ser mucho mucho le estaba preguntando así que sí cuando esté planificado vamos a hacer un en vivo si es posible y cuando estemos listos pues y dar detalles y todo a una fecha una fecha ya formal hubieron muchas otras familias que me escribieron familia completa y me dijeron de que no importaba que si era otra iglesia que no sé qué sí sí exacto es que a la hora de cristianos hay muchas denominaciones verdad está digamos el católico pues que al final entran cristianos pues porque pues si buscan buscan una salvación verdad entonces está la católica y dentro de la cristiana están apóstoles profetas está la 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 como se llama la suya asamblea de dios profética están los apostólicos hay un montón de denominaciones que al final tal vez el principio es lo mismo pues la salvación a través de jesucristo y y al final al final no importa la la el objetivo es adorar a dios y servirle a dios y tratar de ser lo mejor posible como seres humanos así que que sería de buscar algo que sea abierto pues para que ninguno se sienta incómodo y que pueda asistir las personas que quieran asistir sin ningún miedo así es de que primero dios más adelantito ya cuando pase esto un poco más controlado y que todos estemos vacunados ya y que ya haya menos restricciones entonces le damos con todo y pues ojalá que salga todo bien así que por el momento armando nos vamos para adelante que se enfría la comidita así verdad y su abuelo como ha seguido mejor o ya 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 recordó la conciencia la conciencia la conciencia la memoria el consejo conocimiento es conocimiento porque ayer que yo llegué va llegué con una cosa del súper porque siempre le llevo cosas y entré y me dice hola abuelo ya vine hola abuela me dijo a mí y yo sentí bonito porque me saludaba porque le dijo abuela porque está toda arrugada de la cara ya y perdona pero pero también me huele me contó que dice que hace poco ella lo llevó el culto porque les está a la par lo llevó el culto dice que cuando como ya tenía que despedir el culto porque como antes de lo hacía y hoy no puede dice mi abuela que se paró de ahí se sube al púlpito y él también se fue detrás de ella dice que cuando él ella iba a hablar en el micrófono dice que vino él y se lo quitó a ella y vino él y se quedó así con el micrófono y empezó a hablar porque cuando él habla no mucho se le entiende lo que dice y dice que él empezó a hablar y no sé qué a decir no sé qué cosas y dice que la gente aplaudía y hasta lloraba de la emoción de cómo él se estaba recuperando bueno sí ojalá que ya esté recuperado entonces para cuando hagamos el culto y pueda asistir también así es bueno entonces sirenita que preparó para este día tan especial y y esa manera también se puede hacer con tus a no queda asado qué rico que mira ese arroz sirena max de natal de los comentes si se cueste le faltó dejarle las semillas si no estuviera más negro todavía si una semilla es un truco de cocina al guacamole si quiere que le dure la semilla adentro y no se le hace no sabía pues no sabía mire mucha fiel que le estaba diciendo a chuike porque no sembramos otra sandillera o sea este mismo invierno si da a lulo no lulo me falta todavía quiero ver tenemos agua cuántos meses son para la sandía vaya papá y tenemos agua aquí si es que ya 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 andaban fumigando le dije yo para la fumigación porque nada más echando no hay que veneno para que afecta afecta entonces eso lo haría del palo para acá tampoco sería gran montón sería nomás unas que 10 tareas no sé cuánto da sobre el bordo sí pues sí ya estuviera bonito del palo para abajo del palo aquel para abajo para octubre a final de octubre y después de esa podemos sembrar otra para tener por ahí por diciembre o enero para el verano pues sí entonces te podemos hablar otra es que ya son las tres de la tarde qué hambre que comer ni me dejó acomodar bien así para el medio me le das una ganta vaya empiezo a salir sirena por favor muchas gracias costilla es eso correcto y eso que es sopa de qué sopa de gallina de gallina sopa de caracol es la tuya gracias sopa de caracol porfa sí sí está amable obviamente cómo va a estar caliente no claro entonces hagamos una cosa muchas vamos a sentarnos allá y después servimos y todo mientras mientras sirven aquí la mexicana y la y la y la y la y la y la quien está y la mexicana y la gladi y la lláne va ahora nos sentamos ahora nos sentamos ya que ella mire si quiere que se sienta en la mesa ajá hay muchas ánimo coco de qué preocupa yo quiero estar hablando de frente a frente vaya niños vaya niños vaya niños no pero es que esto es algo especial no se puede así en la mano cocomelo ajá cocomelo que podemos bueno ya que era que tenía prohibido yo tomar coca no 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 ya ha cumplido si si ha cumplido por dios cuando están trabajando y que van a traer una sodona así de coca no toma cuesta por dios que no tomado no ha tomado no ha tomado pero en frente de nosotros No, sinceramente, sinceramente, a mí, a mí, este bicho se me ha demostrado que no se ha cumplido. Y a veces me dicen, si nadie me está viendo, dice, ¿me mostrará este bicho? Dice que nadie me está viendo, pero eso puedo tomar, y yo le digo que no es por demostrarlo. No, sí, exactamente. Y yo también, lo que sí quiero dejar es el chile. No, hijo, eso no lo dejes, lo recomiendo, porque después empiezan las peticiones. Hijo, chile, porque me daño. Por eso, hija, el chile no hace daño. No, 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 no. La recantan, porque no es de ella, brinó de ese, pero es de los anticoros antiguos. Qué rica. Pero ellos lo cantan así, con permiso. Unas faltas, mamá. Listo, ando. Qué rica. Gracias. Vaya. Dame a probar, Nando. La comidita. Nando, y sopa. Baja, toma, toma. ¿Vas a las tortillas, pues? No tenía una. Esa, garrafa. Sí, porque... Es que como andas de pelado, vea, con esta. Gracias, a dos mil. Andas de pelado, andas débil. Débil, da lojosa. También es de pelado debilita, hermano. Pero es que se arraba allí tampoco, no es aceptable esta joven, este hermano. Sí, sí. Ahí va, sí tiene razón. Yo de 20 añitos. Sí, hermano. De 20 añitos.